Hola, buenas. Como todos ya saben, empezó la primavera en un ocopépodo por ahí y vamos a reproducir su alimentación, que es el agua verde. Ellos son filtradores. Ya que comenzó la primavera y en invierno necesitamos un calentador para reproducir estas algas, pues se nos hace un poquito más complicado. Ahora que entró la primavera, vamos a reproducir un poquito de alga. Aquí tenemos los recipientes. Vamos a echarle un poquito de agua. La mitad. Para que esto se haga más rápido, debemos de tener una cepa. Yo ya tengo una cepa del año pasado que mantuve. Ahora vamos a echarle la mitad de la cepa a estos dos. Así tenemos la producción en 15 días. Bueno, vamos a echarle la cepa de agua verde. Aquí la tenemos. Miren que ya se está poniendo así. Esta está blanca y esta verde. Esto en 15 días. Ya tenemos la reproducción de algas. Aquí tenemos. Piense en el color. Ya verá como en 15 días está full de verde. Bueno, vamos a ver a los 15 días para que vean que se pone bastante verde solo con poniéndole un foco como este encima una aereación, o sea una bomba de aire tengo algunos bichitos filtrantes por ahí gamarus que es por lo que vamos a alimentar o sea, esta es la comida con la que vamos a alimentar nuestro gamaru y nuestro copépodo que tenemos por ahí los copépodos son de agua salada, salubre por si no lo sabían bueno, vamos al libro tenemos que meterle un aerador una bomba de aire a todos bueno, aquí tenemos ya preparada el agua ya le metimos la bomba de aire el poquito de cepa para que se reproduzca más rápido bueno, ya lo veremos en 15 días lo dejamos así y venimos en 15 días bueno, yo estaré por aquí pero bueno al lío hola, buenas ya han pasado los 15 días con el foco ahí miren como ya han cogido como han cogido color los los frascos miren como el agua está verde ya espere que le dé así un poquito de zoom no sé si si hace 15 días se fijaron que estaba el agua blanca solo con la cepa que le echamos se puso así de intensa miren, hasta parece que tiene fondo abajo miren ¿y qué hacemos ahora? ahora se lo echamos a nuestro copépodo el gamaru como son filtradores pues se alimentan de larga también ahora en verano iremos a buscar por ahí curga de agua y lo alimentaremos y la alimentaremos con esta arga ya que son filtradores también bueno, le aconsejo a todos los criadores que tienen copépodo o gamarus o algún bichito filtrador para darle de comer a nuestro beta bueno, pues que sepan que ya pueden poner a reproducir su agua verde espero que este video le haya gustado era corto solo era para decirle que que vamos a que vamos a reproducir nuestra arga o agua verde para nuestros copépodo infusorios bueno, espero que este video espero que este video le haya servido de algo el que tenga copépodo y gamaru que que se ponga al lío a reproducir agua verde para alimentar su copépodo o cualquier bichito filtrador bueno, desde aquí un saludo y hasta luego ¡Gracias!